Llevame la luna Llevame la luna Llevame la luna Déjame algún día ser la dueña de tu vida De la fantasía de tu piel Llevame tus brazos hasta el cielo y paso Paso a paso, yo entraré en tu alma de una vez Y puede ser que al final tú te enamores Y yo nunca más saldría de ti Porque esta dura se la olvida contigo Esta me adora, te lo pido Y en todos tus sueños no estaré Te llego Llevame la luna Llevame la luna Llevame la luna Dame cada día algo más de tu alegría Y una melodía por hacer Llevame la luna Llevame la luna Llevame la luna Aunque solo es esta una Esa es la fortuna de mi ser Llevame la luna Si puedes ver Si puedes ver Si puedes ver Que al final yo te enamoro Quiero probar lo que hay en ti Quiero probar lo que hay en ti No me detrames al olvido Bésame ahora te lo pido y en todas tus noches no estaré para amarte Llévame, llévame la luna 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 Llevame, 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 llévame la luna